que vive de esto yo vamos a ir montando no tiene eso lo que hay que hacer estamos aquí grabando un temita que va para la calle compite el martes y emil graf en la cámara que es lo que es lo que es lo que es lo que activo aquí creando como el flow vamos a romper hoy oye oye esa vaina y eso es lo que hay En el barrio se vive deto El que no tiene chavo entonces lo sale a hostear Dan el que tiene su respeto Yo tengo gente que por mí te salen a buscar En el barrio se vive deto Si a que te lo pate tú te mire Diablo, nada más si yo te veo a ti ¿Quién llegó ahí? Emil Graff Emil Graff en los videos ¿Ves a ir a la pista? ¿Ajélico va a venir? en el barrio se vive de esto el que no tiene chavo entonces los aliejos y alcan el que tiene su respeto yo tengo gente que por mi te salen a buscar en el barrio se vive de esto 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 yeah como cabrón le baja con chalecos tengo unos hierros que tienen sus perros esto él me dijo que ya eres cristiano pero que yo tengo el combo de nuevo salimos a la calle ganando la risa se me fue ay bobo en el proyecto tuyo tu eres más piquete al instrumentado en el barrio se vive de esto en el barrio se vive de esto el que no tiene chavo entonces los aliejos y alcan el que tiene su respeto yo tengo gente que por mi te salen a buscar en el barrio se vive de esto 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 yeah no tengo gente que por mi te salen a buscar En el barrio se vive de esto En el barrio se vive de esto El que no tiene chavo entonces lo sale a josear Gana el que tiene su respeto Yo tengo gente que por mí te salen a buscar En el barrio se vive de esto Tenía que hacerlo hasta ahí Y esa parte hace la actúa de poder bordo En el barrio se vive de esto En el barrio se vive de esto Él tiene aire, él tiene aire En el barrio se vive de esto Si hay un nuevo talento y él es el que lo va a agradecer Ni tú pues está aquí Porque tú cantas Tienes que ponerle carácter Cero coro, loco, cero coro El que no tiene chavo lo sale a buscar Chavo, chavo El que no tiene chavo entonces lo sale a buscar El que no tiene chavo entonces lo sale a josear Gana el que tiene su respeto Yo tengo gente que por mí te salen a... Dije chavo otra vez, ¿verdad? Sí Oye Ok Música En el barrio se vive de esto En el barrio se vive de esto En el barrio se vive de esto Ese Eso En el barrio se vive de esto En el barrio se vive de esto El que no tiene money entonces no sale a josear Se vive de esto Gana el que tiene su respeto En el barrio se vive de esto Ojalá y el baile me lo va a decir Esto en vivo Se coge lucha, pístele La gente lo ve muy lindo cuando están hechos los temas Hay que apagar el aire, mira como estamos Le enseñan como tú estás Tú te ves brilloso Así me gusta más Emil Graff en la casa Dice eso En el barrio se vive de esto Un pianito puede ser como una sola voz Entonces toda esa voz se le mete al segundo coro Como así O sea Mira, mira Mira el sitio Un ejemplo ahí Mira Tú ves como que El primer coro es piano Entonces ya el segundo es con macho La misma música En el barrio se vive de esto Te va pidiendo la cosa Lo que lleva No tiene money entonces no sale a josear En el que tiene su respeto Yo tengo gente que por mí te salen a buscar En el barrio se vive de esto Lo que pasa es que cuando entra el beat El tono cambia y la letra también En el barrio se vive de esto En el barrio se vive de esto Como Capricornio baja con chaleco Tengo unos perros que tienen su hierro Mira que lindo tú lo dices ahí Cuando me estás grabando Y vamos a abrir Como Capricornio baja con chaleco Tengo unos perros que tienen su hierro Héctor me dijo que ya él es cristiano Pero que yo tengo el pombo de nuevo Venimos a la calle muertos de la risa Tengo para la fianza Mato a la de Kings Que corra la doña que a nadie chanceamos Cuando escucha el sonido del 115 Oye, oye, oye Que corra la doña que a nadie chanceamos Como muy atacado y muy alto Que corra la doña que a nadie chanceamos Cuando escucha el sonido del 115 Así mismo En tu flow No, no, no te alteres En tu mismo flow que tú cantas siempre Pero con un, tú sabes Con un flow burlón Que corra la doña que a nadie chanceamos Cuando escucha el sonido del 115 Si te frenas la guagua Corre por tu vida Porque andamos con tu ataúd Andamos en la calle con los bus Si te frenas la guagua Corre por tu vida Porque andamos con tu ataúd Y ahí va el coro Sí No me hablé de código Que yo me sé el sistema Es el flow Como de lento alterándome así Entonces ahí después entro rápido Día por día me juego la vida Cuando cae la noche Una nueva movida Experiencia vivida Que nunca se olvida Por más que Por más que lo trato No encuentro salida Yeah Ey Si hay más amigos hay más traición Y ese es el dilema Por eso siempre solo le llegué a tu tema Baja pa'l calentón Prendemos y se te quema No me hablen de código Que yo me sé el sistema Si hay más amigos hay más traición Por eso siempre solo le llegué a tu tema Baja pa'l calentón Prendemos y se te quema No me hablen de código Que yo me sé el sistema No me hablen de código No me hablen de código No me hablen de código